Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Este programa ha sido dedicado a nuestras tradiciones y costumbres salvadoreñas, algo que nos hace sentirnos muy orgullosos, como el municipio de San Bartolomé, Perulapía, en el departamento de Cuscatlán. Ellos también ya se están preparando para celebrar sus grandiosas fiestas patronales. Vamos a poder disfrutar, a partir del 19 de agosto, de sus mercaditos perulapenses, fiestas, ruedas y muchas cosas más. Así que los invito a que juntos nos vayamos a conocer más sobre toda la cultura y tradiciones de San Bartolomé, Perulapía. San Bartolomé, Perulapía, ubicado en el departamento de Cuscatlán, se encuentra a una distancia de 21 kilómetros de San Salvador. Es un municipio lleno de muchas costumbres, tradiciones y sobre todo lleno de fe y religiosidad. Feligreses del municipio y de diferentes partes del país visitan la iglesia San Bartolomé Apóstol, con mucha esperanza y fe de que San Bartolito les conceda sus peticiones. En la entrada del municipio encontrará su gruta en honor al Santo Cristo Negro. En el mes de enero de este año 2022 se celebraron los 150 años de su romería y 150 años de reasentamiento del pueblo. Al llegar al casco urbano de San Bartolomé, Perulapía, observamos su parque municipal, un lugar para compartir en familia, unidos y donde todos los perulapenses se reúnen para pasar un momento especial. Su clima cálido es ideal para recorrer sus calles, apreciar la belleza de sus murales que caracteriza al pueblo y para visitar a los artesanos del canasto, ya que el municipio es reconocido por su gente trabajadora en la elaboración de bellos canastos, los cuales son elaborados de vara de bambú desde hace muchísimos años. Algo que es importante destacar en cuanto al emprendedurismo en San Bartolomé, Perulapía, es que gracias al gobierno municipal, se han instaurado los mercaditos perulapenses desde el año 2018 hasta la fecha. Donde diferentes emprendedores y comerciantes ofrecen variedad de sus productos y artesanías. Como walas y emprendedor de Perulapía les hacemos la invitación a los hermanos locales y los que están fuera del país para que vengan a disfrutar de esta fiesta y vengan a llevarse un pedacito de Perulapía a su hogar. Tenemos las artesanías en madera y pues van a encontrar de todo en esta fiesta. Los esperamos. Dentro de las tradiciones y cultura de San Bartolomé, Perulapía, destacan sus fiestas patronales y están próximas a celebrarse. Del 19 al 24 de agosto, en honor al patrono San Bartolomé Apóstol. Estamos ya próximos a comenzar la fiesta en honor a San Bartolomé. El próximo lunes como iglesia comenzamos la novena y todos los feligreses, el consejo parroquial, los movimientos, los grupos, pues están muy emocionados preparando las entradas, el rosario, la liturgia misma de la novena y del día solemne de San Bartolomé. Como iglesia pues estamos preparados y esperando la participación tanto de locales como de visitantes. Entonces invitamos pues a todos nuestros feligreses locales, a los hermanos visitantes, a que participemos todos y no se queden de celebrar esta fiesta religiosa en honor a nuestro santo patrono San Bartolomé Apóstol. El gobierno local está listo para la celebración de estas fiestas patronales 2022, ya que ha organizado diferentes actividades para que sus habitantes y turistas de todo el país puedan disfrutar en el municipio. Estamos ya a pocos días, empezamos el 19 de agosto con un desfile en el cual vamos a dar por inaugurada nuestras fiestas patronales. El día sábado vamos a contar con los emprendedores del ecosistema de Cucatlán, Cabañas, San Vicente y también vamos a ser acompañados por unos emprendedores y artesanos también que vienen de los municipios de Soyapango y Lopango. Por la tarde vamos a tener carreras de cintas en las cuales también van a participar gente de nuestros queridos cantones. Domingo vamos a continuar con los mercaditos perulapenses y los ecosistemas de emprendedores. Tenemos también una cabalgata y un jaripeo por la tarde. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que disfrutemos juntos nuestras fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, a todos los salvadoreños y a todos los perulapenses que radican en el exterior. Los perulapenses residentes en el exterior también se hacen presentes en las fiestas patronales de San Bartolomé, Perulapía, ya que vienen a celebrar y disfrutar de las costumbres y tradiciones del municipio que los vio nacer y reencontrarse con familiares y amigos. Toda la colonia de Perulapía, residente de ella, yo los invito a que se vengan a disfrutar estas fiestas, para que no se pierdan estas fiestas. Recuerda que desde ya estás invitado a visitar San Bartolomé, Perulapía y disfrutar de sus fiestas patronales que se celebrarán del 19 al 24 de agosto. San Bartolomé, Perulapía, corazón de Cuscatlán. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy y asistan a conocer todas nuestras tradiciones, cultura y costumbres de los diferentes pueblitos mágicos como San Ramón, San Bartolomé, Perulapía, San Pedro Puxla y por supuesto Jiquilisco, que a partir del 20 de agosto va a celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Tránsito de María. Por ahora me despido, pero recuerden, los espero el próximo fin de semana. Les deseamos muchas bendiciones. El poder de tus labios La luz de tus ojos La magia de tus manos La fuerza de tu belleza Matiz de Salón Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi País se ve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!